¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, acá seguimos nuevamente hablando acerca de la envidia que le tienen a Milena Mayorga por haber sido nombrada embajadora de El Salvador para los Estados Unidos. Y bueno, es normal que tengan envidia las personas que difícilmente se podrán parecer a ella en todos los sentidos. Y una de esas personas es Margarita Escobar, que bueno, físicamente la verdad está muy lejos de parecerse a Milena, pero no únicamente en su físico, sino también en su comportamiento, en su moral y bueno, también en la materia gris que maneja cada una de ellas. Ya que el día de hoy Margarita Escobar salió ahí con el machete desenvainado, hablando mal acerca del nombramiento de Milena Mayorga como embajadora. Y citaba lo que Milena Mayorga según ella debía de hacer y no había hecho. Y el presidente le cayó con patada al pecho enseñándole la constitución y contradiciendo todo lo que Margarita Escobar había dicho. Bueno, esto le pasa a Margarita Escobar por no leer la constitución. Pobrecita, ha estado tantos años fungiendo como diputada y trabajando en puestos diplomáticos y para nada, ni siquiera ha podido darle un vistazo a la constitución. Qué barbaridad, qué clase, qué calidad de diputado es lo que tenemos. Da decepción, es decepcionante. Pero bueno, vamos al grano y aquí les quiero mostrar la tremenda envidia que Margarita Escobar siente por Milena Mayorga y estas son sus palabras. Ha pasado más de un año sin que el presidente Nayib Bukele nombrara embajador en el país más importante para El Salvador porque ahí están más de dos millones de salvadoreños que son los Estados Unidos de Norteamérica. Es inconcebible que El Salvador haya estado sin jefe de misión, sin embajador, por tanto tiempo, casi un año y medio. Eso le demuestra que las prioridades en materia de política exterior no están bien puestas. Por ejemplo, no hemos tenido embajador en año y medio. Nos quitaron el TPS y sin embargo vinieron a mentir aquí que habían conseguido otro TPS para los salvadoreños. El Fomilenio está en peligro de que no haya una renovación. No cumplieron con la contrapartida que exige Fomilenio. Hemos recibido numerosas cartas de condena por parte de congresistas, demócratas y republicanos, desestimando la conducta antidemocrática del gobierno de El Salvador. Una designación de embajador ante los Estados Unidos requiere de una experiencia diplomática comprobada, requiere de preparación técnica diplomática comprobada, requiere de destreza política comprobada, requiere de una personalidad de diálogo y de entendimiento comprobado, requiere de lealtad al país. Y la gente del pueblo salvadoreño podrá valorar desde ya si esos requisitos se están cumpliendo o no. Y, por último, el tiempo lo dirá. El procedimiento normal de una persona seria, responsable, que obedece a un electorado, que votó por una persona postulando los principios de un partido político y la cual después decide abandonar, pero no solo abandonar, sino agredir, si dejamos eso de lado, aunque es muy grave porque es una traición al votante, lo segundo es la responsabilidad frente a la institución y definitivamente antes de aceptar otro cargo, me parece que tiene que terminar y rendir cuentas en este. Cosa que tampoco sé si ya puso su solicitud de permiso para que pueda separarse de este órgano de Estado. Yo estoy muy orgullosa de sus logros. Empezó su carrera política a 18 años. En ese momento fue muy difícil para la mujer y ella fue mayor de su ciudad. Ella fue el primer gobierno de Estado de Estado en la historia de Venezuela. Ella fue el primer candidato de la presidencia de Venezuela. Ella fue en el Senado durante 15 años. Así que me siento muy orgullosa de ella. Yo la amo y ella siempre ha estado conmigo, con su apoyo, su amor. ¿Has ever tried to talk you into getting into politics? Sí, ella quiere que me ir a la política, pero no sé. Pero ahora mismo, no sé dónde está, pero quiero decirlo en español. Te quiero mucho y gracias por todo. No sé. No creo que necesitamos una interpretación para eso. Creo que no se entendió. Gracias, Ms. El Salvador. Esa es Melina Mayorga. Gracias, Ms. El Salvador.